En conferencia de prensa, el obispo de la diócesis de Matehuala, Margarito Salazar, se pronunció sobre los recientes suicidios que han acontecido en diversos municipios del altiplano potosino. Yo creo que lo primero necesitamos buscar juntos una respuesta. Yo creo que nos damos cuenta de que la realidad, la realidad de nuestras familias y la realidad de los lugares en donde vamos acudiendo, hay situaciones de violencia, hay situaciones de injusticias, hay situaciones tristes de pena y muchas personas, sobre todo jóvenes, no quieren ya tener compromisos con la vida. Para el obispo es decepcionante que los jóvenes no vean un futuro en esta vida. Y creo que es una cierta decepción por las realidades que vivimos, pero que nosotros mismos vamos provocando. Entonces, creo que necesitamos buscar aquellos elementos de la vida que son festivos, que nos dan alegría, que nos dan paz. Margarito Salazar afirmó que cuando hay felicidad, nadie piensa en quitarse la vida. En cambio, cuando hay situaciones de pena y de tristeza, y cuando vemos acontecimientos que nos agreden, queremos escapar de esas situaciones. Creo que necesitamos juntos construir una sociedad con más valores, con más paz y con más felicidad. Y esa es una respuesta que todos debemos dar. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.